Buenas noches chicas solteras Es el momento de ponernos románticos Y levantar las manitos arriba Hacemos una bolita de manos chicas ¡Chicas un grito! ¡Y chico, chico, chico! ¡Los Dangers! Desde el corazón de América ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Arriba las manos! ¡Ya arriba las manos! ¡Ya arriba las manos todo el mundo! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Ya arriba las manos todo el mundo! Una vueltita sexual ¡Chota vueltita sexual! ¡Una vueltita sexual! ¡Los vueltitas chicas! ¿Por qué te vas de mi vida? ¿Por qué renuncias a mi amor? Si sabes que yo te quiero ¿A dónde vayas? Te buscaré ¿Por qué te vas de mi vida? ¿Por qué renuncias a mi amor? Si sabes que yo te quiero ¿A dónde vayas? ¡Vamos chicas sombreras ahora! ¡Qué fácil es para ti Decídeme adiós Lo echas todo al dormido Nuestro amor, nuestro amor ¡Qué fácil es para ti! ¡Qué fácil es para ti decirme adiós! Lo echas todo al dormido Nuestro amor, nuestro amor ¡Por Caramaya! ¿Y dónde están los chicos solteros? ¡Lévate la mano chicos solteros! ¡Como todas las chicas solteras! ¡Salvame la salud! ¡Ahora! ¡Sírvete más cerveza! ¡Sírvete más cerveza! ¡Sírvete más cerveza! ¡Vá a llegar! ¡Vá a llegar! ¡Vá a llegar por aquí! ¡Vá a llegar por allá! ¡Vá a llegar por aquí! ¡Vá a llegar por allá! ¡Y nos vamos a cantar un día más! ¡Un día más! ¿Por qué te vas de mi vida? ¿Por qué renuncias a mi amor? Si sabes que yo te quiero ¿A dónde vayas? Te buscaré ¿Por qué te vas de mi vida? ¿Por qué renuncias a mi amor? Si sabes que yo te quiero ¿A dónde vayas? Te buscaré ¡Vá a llegar! ¡Vá a llegar! ¡Qué fácil es para ti! ¡Decídeme adiós! Lo echas todo al dormido Nuestro amor, nuestro amor ¡Qué fácil es para ti! ¡Decídeme adiós! Lo echas todo al dormido Nuestro amor, nuestro amor ¡Qué fácil es para ti! ¡Decídeme adiós! Lo echas todo al dormido Nuestro amor, nuestro amor ¡Papas arriba! ¡Eso! ¡Brazos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las chicas solteras! Una vueltas Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Muchas gracias Muchas gracias mi gente maravillosa Gracias señores Gracias ¡Hasta la próxima!